El guerrilleros Tu sigues usando pura libertad Yo estaré ciego Pero veo con el corazón La guerra es cruel Extraordinaria Terriblemente injusta Es algo que los poderosos Deciden de las condiciones Mientras nosotros los pobres Estamos más cercanos Mientras los ricos Se hacen más ricos Se hace ça ¡Tenemos! ¡Diren! ¡Ya! ¡Diren la 돈! ¡Diren la 돈! Há prochainsётся ¡Losository! ¡Los falan libera laspanos! ¡Offán libera laspanos ¡R Mailita! ¡D Indo pongo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! Pues vaya... Quizá usted es por aquí. Pues ya ve... ¿De qué vivimos los pobres de gracia? En letras, el filósofo y el pastor. Buena combinación, pero nosotros no tenemos ni un cachito de tierra donde caernos muertos. ¡Quita! ¡Quítate, hombre! ¡Quítatela ahí! Ya no puede robar una ni a un muerto tranquilamente. Esto que ven aquí carece una historia. Pero son solo cuadros soldados muertos. Mañana llegan las tropas francesas. Y aquí no va a quedar nadie vivo. Se lo aseguro yo. Ahora, sigan ustedes disfrutando de nuestro ambiente y de la buena gente de Junquera. Que nosotros, entre estos dos y yo, vamos a coger a ese muerto y nos vamos a llevar un sitio más tranquilo a ver cuántos dientes de oro tienen. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!